Y bueno campeones, antes de comenzar el día 5, lo acabo de desbloquear, quiero mostrarles algo ¡Horrible! ¡Fue horrible! Lo tengo muy presente, la multitud gritando ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y al final, ¡no se pudo! ¡No se pudo! ¡No se pudo! No sean así campeones, no sean así, es algo para que se rían solamente, ¿sí? ¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Need for Speed No Limit para dispositivos André! Miren, les voy a ser sincero en algo, si llegaron a la categoría plata, la completaron, o sea el día 5, ni modo campeones Hubo un chico que escribió hace un momento en la página de Twitter de la cuenta oficial de Need for Speed No Limit Que por favor le pusieran un día más al desafío para poder lograrlo La verdad es que cuando no hay tiempo y no hay oro, lastimosamente no se puede hacer nada campeones Pero si ustedes le meten empeño a esto, miren, yo les voy a confesar algo sinceramente Yo les he estado publicando los videos un poquito tarde Pero el simple y sencillo hecho de que en verdad no tenía el PR completo y además eso estaba bastante ocupado a mi trabajo, ¿sí? Bastante, bastante ocupado Y estaba viendo el juego de Panamá, ¿sí? Aunque perdimos, pero no importa, no importa Hicimos el papel que teníamos que hacer y era luchar Luchar hasta el final No nos resultó esta vez Quién sabe, ojalá y Dios quiera que el próximo juego nos vaya mejor Y felicidad a todos los equipos que ganaron De todos los países en realidad Un abrazo de los que hay campeones aquí Bienvenido, de verdad A ver aquí algo en la tienda Bueno, nada interesante Ok, día 5 campeones Perdón, perdón, discúlpeme, discúlpeme Día 6, perdón, día 6 Saben, es que no he publicado Mientras que les estoy grabando esto No he publicado aún el día 5 Ya lo tengo hecho Sí, obviamente, los estoy mostrando esto aquí Así que vamos a abrir esto, señores Fue horrible, fue horrible 9.31 de PR Hora de recolectar los frutos del espionaje A ver, ¿qué dice? Un miembro clave de Underworld War Ha demostrado su deslealtad en el pasado Ok Ah, sí, es el que intentó desbancar a Gina Ah, ok, sí, es la persona que tenía el GT3 RS Ese mismo dice Nuestras fuentes creen que Si lo coaccionamos para conseguir nuestro objetivo Jugaríamos con mucha ventaja Me quedo ahí que Siempre y cuando no llamemos la atención, claro Pero para acabar con la empresa Tenemos que hacernos con ella Ok, y eso te lo dejaremos a ti Ey, 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 ey Yo creía que solo íbamos a hablar con el tío Hay que ver cómo le gusta el dramatismo A ver, señores PR medio 9.42 PR final 9.31 Y yo tengo un PR de 9.16 Estoy bastante lejos de la realidad Pero no sé qué va a suceder Pero yo lo voy a hacer, campeones Porque mi energía positiva y mi buena fe Y mi lado bueno dice Vamos, Junior, que tú puedes Tengo noticias de los organizadores Está claro que tienes experiencia en este campo ¿Qué te cuentan de War? War era uno de los miembros De mayor rango de Underworld Antes de intentar quedarse con todo Y fallar en el intento En su momento era la mano derecha de Gina Seguro que no le sentó nada bien Porque lo veo Lo degradaron para siempre Wow, y ahora es un matón más de Underworld Que se encarga de cobrar las deudas para Gina Búscalo por la ciudad Ok War Ven acá War Perrito War Ven, llega Que tengo un hueso para ti Uy, cuidado No había visto ese auto que venía enfrente En verdad Vamos a tratar de aprovechar algo Uh, no, eso no está bien Voy a aprovechar algo de derrape No dentro de tanto nitro En serio Ah, no O sea, estás De que el carrito chocone Oigan, en sus países Tienen que hacer ferias, ¿no? Aquí es en una feria En Panamá En más que nada En la provincia de Chiriquí Durante 10 días Y es muy bonita Y hay carritos chocones Así como yo Carritos chocones de cantidad Oigan, miren Quien acaba de salir Dice No quiero excusas A los de Underworld no les importa Tú tienes deudas que saldar Ok, denme un momento Que este señor Se quiera acostar a dormir Miren, no es momento De dormirse todavía Slayer Que sí, que sí Madre mía Vamos allá Dice Tengo una idea Ok Vamos a ver cuál es tu idea King Tengo tres tics Tengo dos tics Que acabo de gastar uno En realidad Vamos a hacer Miren Vamos a hacer algo Voy a hacer una pequeña pausa Y vuelvo Porque mi dispositivo No está muy Tengo que hacer algo Y vuelvo Campeones Para entonces Seguir con esto Me tiene Me tiene de verdad Con miedo Ese PR 931 APR Campeones 931 APR Me quedo aquí Y vuelvo Campeones Saben Una vez alguien Me estaba preguntando De dónde sacaba Los fondos de pantalla Que yo utilizo en mi teléfono Solamente tienen que seguir La cuenta de Twitter En If The Speed No Limit Y ellos publican Muchas imágenes Y otras como estas Que tienen aquí al frente A veces son publicidad Del mismo juego Oye, miren Qué cool se ve El auto En color completamente rojo Porque el que tenemos El desafío Tiene como Una especie De una decoración En color negro Pero qué cool Se ve en color rojo Así que vamos Con las cinco Carreras siguientes A ver aquí Algo en la tienda Dime que algo bueno Nada bueno Ok Vamos a ver algo A ver Son 1, 2, 3, 4, 5 Exactito Para llegar al PR medio Creo que voy a tratar Vamos a hacer una Para que el cronómetro Vaya adelantando Esto se está grabando Miércoles Son exactamente Oigan Yo había visto Que nos iban a dar aquí Creo que no O sí Yo creo que sí Lo había hecho De todas maneras Voy a hacerlo rapidito Para ver Bueno Hay dos piezas Bastante interesante Pero lastimosamente Están después del PR medio Sí Están después del PR medio Qué tristeza Bueno Aquí hay una Sí Vamos a hacer La primera carrera 924 PR medio Oigan Y miren Me acaban de poner A alguien Bueno Aunque miren Ahora Eso es un Formustang GT Tiene un PR 919 Tiene más PR Que el Reguera Pero obviamente No creo que tenga La capacidad El Reguera Nuestro objetivo Nuestro objetivo Está ahí adelante Cogedla Oh no Los de Underworld Yo no soy de Underworld Estoy contra los de Underworld Oigan Y hay varios Oigan Campeones De verdad Se me había olvidado Decirles algo Espero publicar esto Hoy mismo O por lo menos La primera parte Creo que voy a tener Que hacerlo así Las imágenes De los ganadores Las vamos a hacer Por Facebook Yo voy a publicar Una imagen Y dentro de esa imagen En los comentarios Ustedes van a poder Colocar sus autos Y comentar Lo que deseen Sin ningún problema Vamos a tratar De hacerlo así Para ver si todos Absolutamente todos Aparecemos En el mismo lugar Y bueno Aparecemos en un video Bastante pronto Cuando ya termine Este desafío Campeones Saben Tengo miedo Porque tengo el PR lejos Pero yo siempre Soy experto Tratando de conseguir Todo esto A ver Dice Coged el dinero Y dejame en paz Por favor Tranqui 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 No vamos a hacerte daño Solo queremos Que nos hagas un favor Así ¿Cuál es el favor? Para mí esto va a ser Como un circo Porque en realidad Esta pieza La voy a sacar Antes de comenzar A instalar Porque en verdad Miren Hoy es un día Un momento de esos En los que me digo ¿Por qué no ha jugado? ¿Por qué no ha farmeado Lo suficiente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué por aquí? ¿Seguro que es una trampa? Sigue conduciendo Todo irá bien Quédate con ella War no tardará mucho En llegar Esta tía Le debe mucha paz A ver War Ven a mí Me voy a quedar Un poquito detrás de ella No mentira Bueno si puedo quedarme Yo pienso que si puedo quedarme No mentira El carro no me va a dejar quedarme Ahí está Ya el choque me ayudó Vamos a buscar algo De rebufo Recuerden que Estar detrás de un auto Hace algo Que aquí en el juego Se llama rebufo Y ahorita Por estar jugando Me voy a quedar Oye Ella adelantó bastante Con ese pedacito de nitro Que activó ahí Ok lo siento Te dejaré atrás A ver Quiero ver Qué va a hacer Quiero ver Qué va a pintar War En toda esta historia Ok muy bien Así que no se olviden De estar pendiente Al Facebook Para poder publicar Su imagen Con nosotros Estás a salvo No te preocupes Solo necesitamos Que hagas este trabajillo Por nosotros War Ven a mí Yo te invoco Ok Vamos a instalar Un momentito Esto se va a reiniciar Un rato Vamos a ver Vamos a ver Qué hay aquí 9.24 Es donde necesito llegar Estoy en 9.16 Que fue el PR De la parte Anterior Qué triste Qué triste es mi vida Qué triste Qué triste En serio De verdad Qué me importa Bueno por lo menos Tengo dos de estas piezas Gracias Bueno Por lo menos subió Dos puntos No importa Pero algo es algo Peor es nada Aquí Gracias Muy amable Muy amable Jueguito De portarte Así Siento que Hubiera querido Tener dos de esas piezas Qué mal Bueno Aquí voy a poder Comprar La que viene Aquí a este lado Para reconstruir Ah miren Qué bueno Qué cool También aquí Puedo reconstruir Bueno Creo que esta vez Tengo un poquito Más de piezas De como inicié El día 5 En la tienda Hay dos piezas Y las voy a comprar Porque en realidad Todo lo que pueda instalar Ahorita Me va a ayudar Con el PR Todo Absolutamente todo Así que vamos allá Esta de aquí La quiero Miren La pieza de admisión De verdad Que Estoy Que me pican Los dedos Por comprarla Vamos a reconstruir Para ver Si llegara 923 Sería un milagro No No le dio la gana O bueno Con esta Por favor Por favor Por favor Gracias A ver Con qué me quedé acá Ver Le se Un Un El disco El freno Muy bien Me faltaría La llanta Y vamos A seguir aquí Me quedan Tres tickets Ah miren Acabo de comprar Pero no importa Porque de esa Compré una Pero puedo instalar Esa que viene Así que Es bastante interesante Porque Tal vez me ayuda A llegar A 923 A 923 Oiga Le bajaron El PR El 4Mustan ¿Por qué? Porque le ganamos No me encuentro bien Podemos parar para ir al baño Aguanta un poco más Lo siento Ok lo siento Me voy a ir Y te voy a dejar Por aquí Así que Pórtate bien Cuidado Cuidado Que viene el 4Mustan Viene el 4Mustan Viene el 4Mustan Viene el 4Mustan Se los dije A pesar de que Tiene un PR Más bajo Que el de nosotros A veces Cuando quiere Arranca Como quiere Oigan campeones Y comentenme Algo aquí Que les pareció El video De las pruebas De tuneados Desearían saber Más información Sobre eso Algo que me hizo falta O algo por el estilo Pero donde está Que le está Que le está Esperando Un tío Con mucha pasta Que le está Esperando En el informe Ponía que ella Era una de las Mayores deudoras Que raro Ah va a ser Una trampa Ustedes van a ver Creo que Algo me huele mal Y no soy yo A ver por favor Ah miren Otra pieza Que voy a poder utilizar Para instalar Sin ningún problema Bueno aquí no es Acá Si muy bien Vamos a buscarla Y a ver Si por lo menos Llegamos a 9.24 Quiero confesarles algo Dentro de una hora Tengo que salir De mi casa Obviamente a trabajar Pero voy a tener Que grabarles En lugar del eco Si quiero adelantar Esto Por fin Nos vemos Págame Dice No me lo he gastado Todo Necesito más tiempo Es nuestra oportunidad Que no se te escape Pero que es esto El reguera Es una trampa Claro que si Ven acá Pequeño saltamonte Vas a ser mío Que carga el Un P1 Oye Acabo de chocar En serio El carga un P1 Si Yo creo que si En serio A ver guarda Quítate aquí Creo que el carga un P1 En serio Porque el carga En mi auto Cuidado que ese señor Tiene un P1 Más adelante Un poquito especial Ok Si El señor carga un P1 Que le dan Que le den a la deuda Yo me piro aquí Eso Tu corre Dice No No vas a poder correr No sabes Contra quién Estás corriendo Ustedes creen Que un P1 Reguera Será más rápido Que un P1 Obviamente Aquí en el juego Las estadísticas Dicen que sí Pero Ustedes Que opinan A ver P1 O reguera Yo creo que yo Lo voy al P1 Si Gracias Estoy a un punto Aunque no creo Lograrlo con esto Necesitaría una pieza Más Para poder lograrlo Si Yo sé que sí Vamos a ver Que me van a dar acá No recuerdo Así Muy buena Muy buena Puede que esta pieza Me ayude a subir Al PR necesario Que De la etapa media Que es 924 En realidad Ahí está el señor No vamos a tener Otra oportunidad Como esta Que no llegue Junto A los demás Exactamente Así que ven acá War War Yo te elijo Entra a la pokebola Miren que cool Se ve el P1 En color negro Saben Yo tengo La mayoría De los autos De desafío Con sus colores De fábrica Creo que al P1 Le había cambiado El color Pero se lo volvió A colocar Creo que ese Era el color De él Y miren Que bonito Se ve El auto En color negro ¿Para dónde vienes? ¿Para dónde vienes? Quédate por allá atrás Que allá atrás Te ves bonito Ahí vienen las luces De él Y Me estaba poniendo A pensar Que cuando lo logre Tunear Lo voy a pintar De negro Completamente El amarillo Del auto No está tan mal Pero Vamos a hacerlo Diferente Todo negro Solamente le dejo Los caliper De los frenos En rojo Creo que así Se le llama En esta carrera Le puedo hacer Bastante derrapes Pero cómo he podido Caer en la trampa Ser estúpido Lo eres Lo eres Lo eres Ya sabía yo Que era demasiado Tentador Debí darme cuenta De lo que había Gato encerrado Ya me arrepentiré Luego ahora tengo Que escaparme de ellos No No te vas a escapar No te vas a escapar Ni sueñe Pequeño saltamonte A ver Ahí está Vamos a ver Por favor Sube 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 Las más Pero Se las voy a tener Que hacer Como les dije Y obviamente Llegar al PR Necesario 924 Estamos A qué 25 26 27 28 29 31 7 Mi número Favorito Mi número Favorito Pendiente En PR Así que Bueno campeones No se olviden De sus tareas diarias Muy importantes Señoras y señores A ver A ver Qué hay por aquí Ya no quiero más plano Miren lo que está aquí Miren lo que está aquí En serio Alguien me puede regalar Los lingotes Que me hacen falta No mentira Miren Valdría Yo creo que yo Podría hacerlo Si llegara a tener Esa cantidad de lingotes Lo voy a pensar Ya sabemos Que el señor Cuesta 2460 Y observen Se necesitan 30 planos Para desbloquear Este auto Lo bonito De comprarlo Sería que Cuando me toque El desafío Voy a poder Voy a poder Sumar esos planos Al auto Que me gane En aquel momento Así que bueno Campeones Gracias siempre Por todo su apoyo Gracias por estar aquí Gracias por ser parte De esta pequeña Pero gran familia Se les quiere un mundo No se rindan No se rindan Señores Que poco a poco Esto se puede Yo sé que se está Complicando un poco Pero es la idea Del desafío Por lo menos A mí uno personal Yo les puedo confesar Que sé por qué Se me está complicando Pero el simple Sencillo hecho De que no he estado Jugando como debería Si he jugado Lo normal Pero no he estado Prestándole la completa Atención A lo que es la tienda Y al farmeo De verdad que He estado ocupado Por eso también He estado demorando Publicando los videos Pero estaban Los cargaba ahí Solamente De publicarlos De editarlos Y colocarles Lo que se le coloca Así que bueno Señores Gracias por estar aquí No se olviden De seguirme En las redes sociales Whatsapp Facebook Instagram Twitter Si yo sé que ustedes Quieren que llegue Un grupo de Whatsapp Pero ya voy a perder Oigan miren Un plano de la Ferrari Que bueno Yo sé que voy a perder Mi poca vida social Que tengo Oigan miren El Nissan 180SX Tipo X Vamos a ver si Si me gano Esos planos ¿Saben cuál no tengo? El Silvia Ya me apareció Un plano de centenario Aquí Que bonito De verdad Tenía tiempo Que no me aparecía Algo especial Gracias por darme Chatarra Tengo 4 millones De chatarra ahí Que algún día Voy a comenzar a utilizar Pero ahorita No lo necesito A ver Oigan campeones ¿Cómo van ustedes aquí? Alguien preguntaba Que qué nivel soy ahorita Estoy en los 4788 Speedpoint Mi auto No es el P1 Por el momento Porque no está ajustado Mi auto Mi auto Es el Viper Porque es el único auto Que tengo ajustado Por el momento Pero es por eso Porque en realidad Créanme que Estar por acá Y tener un auto ajustado Es muy necesario Yo voy por aquí A ver Me quedan 6 patrocinios Serían los 3 de hoy A ver A ver Déjenme ver algo ¿Dónde voy? Sí Serían los 3 de hoy Me quedarían 3 Para ganarme El primer cofre premium Ánimo campeones Que esto se puede Yo voy por esos planos Del P1 Para ya completar esto Todo Y tengo esto por aquí También vamos a abrirlo Antes de irme Para dejar que el cronómetro Adelante Y ver cómo anda mi suerte Buscando estos planos Que necesito más de 30 Y algo Así que Lograrlo No está nada fácil Oigan Y parece mentira Miren A mí me gusta el Hellcat El Hellcat Gracias 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 El Hellcat Es un carro muy bonito Pero lastimosamente No es un auto ajustable Porque solamente Es 5 estrellas Y la verdad es que Miren Cuando Parece mentira A mí me han pasado Con 3 autos últimamente En este tipo de cosas Que He tratado de buscar Sus planos Y no le he metido empeño Y con meter el empeño Me digo no dedicarle tiempo A buscarlo A buscarlo A buscarlo Porque recuerden que Esto se reinicia Cada cierto tiempo Y Hay que estar pendiente A cuando se reinicie Para poder Buscar oportunidad Buscar oportunidad De tenerlo En serio Bueno Por lo menos La primera vez apareció Creo que andaba Buscando esa pieza Que no necesito para nada Pero al menos Apareció 1 Yo siempre digo Que de las 3 oportunidades Que puedas conseguir 1 Está más que bien No, me voy a ir Al otro lado Porque en realidad Solamente tengo 4 combustibles Aquí A la primera Que me pide menos combustibles Si es que no me equivoco No, creo que igual Me pide 2 Sí No importa A ver Necesito que salga Por lo menos el segundo Aquí pues En serio No quiero Esa pieza Esa pieza Lo que va a hacer Ocuparme Se los dije Ocuparme espacio En el garaje A ver Donde está Aquí está Las 3 que Me acaban de dar Las voy a vender De una vez A ver Mi última oportunidad Por el momento ¿Dónde estará? ¿Dónde estará aquí? Aquí pues Ahí, sí Sí, 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 sí Sí, claro que sí Bueno campeones Pausa y vengo Cuando tenga Lo siguiente ticket Para seguir Con esta belleza Y lograrla La más pronto Me queda Un día y 15 horas Esas 15 horas Son para completar Este capítulo Y buscar piezas La verdad es que No estoy muy lejos Del PR Porque si miran 9, 24 9, 31 Está bastante cerca Solo que son Cada dos piezas Y si se pone a ver Todo lo que me van a dar Aquí Vamos a decir algo Puedo subir 25 26 27 28 Posiblemente Con las piezas Que me gana aquí Puedo subir hasta 9, 28 Las otras piezas Tengo que comenzar A buscar la parte Miren Ok Categoría plata Clasifícate Para la categoría plata Que son solamente Los 40 planos Campeones No creo que este auto Sea un auto De 50 planos Solamente nos vamos A ganar 50 planos Si no completamos La categoría oro Así que campeones Si les quiere un mundo Pausa y vengo Continuemos campeones Cinco siguientes Tickets Día 6 Pude comprar dos piezas Hace un momento Que pienso Que me deben ayudar Con el PR A ver Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 Carré Me van a quedar 3 pendientes Así que vamos a adelantar Esto para que el cronómetro Vaya avanzando Oigan por cierto Hace un momento Grabé un pedazo De un video Voy a intentar Hacer la prueba Sobre lo que comentaron Dos suscriptores No me sé Los nombres ahorita Pero sé que los mencioné En el pedacito Del video Sobre cómo transformar Que las piezas Aparecen en oro Debe ser un bug O un error A mí me sucedió una vez Pero me sucedió al revés Tenía una pieza Por crédito Salí del juego Me dije también Ahorita la compro No lo hice Cuando volví Costaba oro Y me dije ¿En serio? Vamos a ver Ya intenté una forma No me funcionó Vamos a ver ahorita Cómo pasa Después de que hago Todo esto ¿Sí? Que se escapa No, no se va a escapar Tranquilo Tranquilo Que estás hablando Con el mismo Sonic Y yo soy más rápido Que él Ahorita No lo alcanzo No, no Si lo voy a alcanzar Si lo voy a alcanzar Ven acá Ven acá Ven acá Aunque cargas mi auto Pero No me vas a ganar A ver ¿Saben? Estaba sacando el cálculo De cuántas piezas Me voy a ganar aquí En comparación A lo que A lo que me hace falta En PR Y debería de llegar Exactito ¿Sí? Con la mayoría de las piezas Y llego a conseguir Cosas buenas en la tienda Mi coche ¿Qué ha pasado? Ha pasado por un punto De control de ESF Está claro Ahora vamos a hablar Con calma ¿Saben? En un video anterior Yo estaba hablando Sobre que existiera eso En el Black Ridge Si existe O sea, si existe El rayito Que nos persigue Pero yo digo Como que estuviera De otra forma ¿No? De que no sea La línea Donde La línea Porque él siempre Aparece en una línea Sino que es una forma Como más Más difícil En verdad Porque yo siento Que hoy en día Es bastante fácil Bueno Para mí es bastante fácil Omitirlo Pero bueno Vamos a ver Oigan A ver Esto se acaba de reiniciar Excelente Magnífico Dos piezas Súper importantes Pero Necesito crédito Así que vamos a seguir Con esto Luego de que terminen Las carreras Voy a Voy a tratar De instalar Todo lo que tengo A ver Hasta donde llego En PR Y si bueno En realidad Como les decía Si existe Lo que es el rayo Del ESF Pero De repente Sería cool Que lo modificaran Y lo pusieran De otra forma ¿No? La mejor vista Que acabo de ver Así que trabaja Para los regalos Esto es mejor De lo que pensaba Dice Si aún quieres Seguir con vida Cuando todo esto acabe Esto acabe Es el momento De cambiar De bando Si no lo hacen Los Underworld Y tú serés historia Llévalo al escondite Ok Observen Esto va a ser Un pequeño GIF Voy a demorarlo Ahí un momentito Hay que disfrutar La vista A ver Las luces El humo Del Del La salida De escape Los rines Me encantan El reflejo Del sol Se me olvidó Traer el Mi bronceador Ustedes Gracias Need for Speed Por este desafío Need for Speed No limino Y again Fire Monkey Gracias Aquí vamos Aquí vamos Uy Revolucionado En serio Bueno Vamos a ver Si puedo llevarme Esto en derrape Aunque hay un Crono Que vencer Ese es el pequeño Detalle Ya que derrapar Quita bastante Velocidad Pero vamos a intentar Hacer Uy Uy Casi Aquí si fue Vamos a buscar Este roce Excelente Ahí está la meta Meta Ven a mi Magnífico Saben que a veces Cuando hago este tipo De cosas Que hay un cronómetro En vez de ver La pista La pista en verdad Se puede ver De reojo Me quedo viendo Directamente Lo que es El cronómetro Vale Contad conmigo Estaba esperando La gran La oportunidad De vengar a Medellín Así que Bien Te usaremos Para engañarla Con Ni de bromas Ya estoy Ya estoy En su punto de mira Está enterada De todos los movimientos Que tengan que ver Conmigo En serio Vale Pues empieza a hablar No hagáis nada Hasta mañana Van a llegar Nuestros reclutas Ella siempre los saluda Y los tartura En persona Ah sí Es como Meterse a una fraternidad Supuestamente Como lo dicen Las películas Una fraternidad De la universidad ¿No? Te ponen Penitencias Y cosas Hasta te tratan Mal ¿No? ¿Saben? Me está preocupando Que no estoy Haciendo nada De crédito Y necesito 12.000 de crédito Para comprar Las dos piezas Que hay en la tienda Una más importante Que la otra Porque una es Del turbo Y la otra Si no me equivoco Es de la caja De cambio Uy miren Esa lindura Bajo la lluvia ¿Quién no disfrutaría La lluvia Mientras que esté Lloviendo En un parabrisas Con un auto Como este Ya tenemos La información Ahora solo tenemos Que prepararnos Y ready Para el cranberry Ha ocurrido algo Que no estaba previsto ¿Cómo así? Así que tenemos Que desviarnos Un poco del plan Tyler ¿Dónde está Tyler? Vale Creo que sí Fue así la historia En aquel Entonces Esta carrera Me va a encantar Porque este nitro Con esos derrapes De la pista Me pueden dar crédito Eso Me pueden dar bastantes crédito En realidad Rosel Eso Magnífico Lo de cuidado Con el cronómetro Estamos aquí No hay nada Que preocuparse Sí Exactito Sabía De que nada Hay que preocuparse Si casi nos come El cronómetro No importa Puede ser 1600 de crédito Que era lo que quería Perdón Estamos un poco Escasos de recursos En estos momentos En parte Porque nos hemos Antoimpuesto Esta operación De forma impulsiva Ok Pero no nos arrepentimos A veces tomar La decisión adecuada Para tener algún Algún que otro Imprevisto Cool Por ahí hay un gallito No le presten atención Ya llevo 8000 Miren voy a comprar La del turbo Primero que nada Porque en realidad Me interesa Excelente Y me van a faltar Me va a faltar La otra Muy bien La necesito en realidad Para transformar Esa pieza Y seguir adelante Y esta también Yo creo que me voy a salir Quedando sin crédito Campeones Y voy a tener que Hacer una pausa Para farmear algo Y buscar créditos Saben Esa pista anterior Me encantó Para conseguir créditos No vi la cantidad El total de créditos Que hice Pero si hice bastante Ok Oh Rickres Parece ser Que algunos delincuentes Han mangado Algunas de nuestras cosas Cosas importantes Estaríamos muy agradecidos Si no las devolvieras Ok Si eso va Ajá Aquí vienen los señores autos Que son de mi garaje Son color negro Ok Yo se las voy a quitar No sé cómo se las voy a quitar Pero sé que les voy a ganar Voy a tratar De aprovechar Algo de derrape Como siempre Espero no No encontrarme Con ninguno de ellos Más bien Me refiero a Chocarme A ver Tonómetro Porta Tevino Si Iba a derrapar Un poco más Pero si lo hacía Me podía quedar Sin tiempo Si Wow No más 1405 De crédito A ver A ver Creo que son Creo que son los ladrones De los que hablaban Ahí andan de rojo Ahí son dos Vipers rojos Delante Dos de los delincuentes No tienen nada tuyo Solo quería hacerte Perder el tiempo ¿Cómo así? ¿Cómo así? Allí están Como dijo Sam Vamos a frenarlos un poco No creo que puedas La verdad No creo que tengas La capacidad De un Viper Yo 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 Admiro el Viper Ta 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 Se me lengua la traba Pero No creo Que el Viper En esta situación Sea Muy de admirar Ni siquiera ajustado Creo que le de la talla Al reguero Permiso señor Recuerden que Lo que les digo siempre Campeones Traten de buscar Los saltos El derrate Uy 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 Esto no está bien Cuidado Saben A veces Chocarse contra esos autos Es como que Si fuera una pared Pero obviamente El juego Los ha hecho así Para poder Ganarnos Hubiera hecho dos mil Pero bueno No pude A ver Vamos a ver Que dicen estos muchachos Esto si que es un coche rápido Donde puedo conseguir Oye Concéntrate Tendremos que bloquear esto Ok Wow Estoy a un puntito Estoy a un poquito De Tener los seis mil De crédito Miren Vamos a intentar Hacer algo Lo necesito En realidad Porque quiero comprar Esa pieza Vamos a intentar Hacer algo aquí Los voy a poner A ver Publicidad Campeones Ustedes me van a disfrutar Quédese en silencio Por favor A ver Campeones Que les puedo decir En verdad El capítulo anterior El día para mí Perdón El anterior El día 5 Siento que fue un poquito Complicado llegar al PR Estuve casi todo un día Buscando el PR Esta vez siento que tal vez Puede ser un poco diferente Vamos a ver Vamos a ver en verdad Cómo me va Esto se puede Campeones Ustedes lo pueden hacer Poco a poco Pero tienen que tomarse El tiempo De jugar el desafío Y como siempre Les digo Sonaré repetitivo Todo el tiempo Campeones Pero Qué mal Me quedé sin publicidad Así que voy a tener Que esperar O ver que me invento Porque en realidad Podría Miren Comprar esta pieza Me cuesta Cuatro lingotes De oro Pero Yo también podría Hacer algo por acá Si no me equivoco Yo tengo dos kits Déjenme ver algo No tengo uno en realidad Uno del SU Una de la caja de cambio En verdad En verdad En verdad En verdad Miren Yo podría vender esta pieza Sin ningún problema Y creo que conseguiría Son 500 Vamos a hacerlo Me voy a arriesgar Déjenme ver algo acá Déjenme ver algo acá Ustedes pueden hacer esto Campeones Cuando lo necesiten Para no gastar oro O sea Yo podría gastar Miren Pero si la necesito Yo podría gastar Los cuatro lingotes De oro Es que en realidad Todas las piezas Que tengo Las necesito instalar Todas Absolutamente Todas Campeones Si Si No hay ninguna Sobrando Solamente los kits En realidad En el siguiente día Me van a dar Tres kits Miren Voy a buscar el comentario Me voy a salir Un momento aquí Disculpen Esto va a girar Vamos a ver Que hay por aquí A ver Esto no A ver A ver A ver A ver A ver A ver Déjenme ver algo Aquí Ok Déjenme hacer algo acá Sí Adiós Vamos a abrir aquí Le voy a poner Una pequeña pausa A esto Miren Alguien por aquí Aquí está En el día 7 Sale el kit de ruedas El turbo Y el nitro Ruedas Turbo Y nitro Jumping Uy Disculpen Campeones Ruedas Turbo Y nitro Yo podría vender Uno de los kits Y arriesgarme Ruedas Turbo Y nitro Aunque La pieza que quiero comprar En realidad No es súper necesaria Pero sí Para Por lo menos Déjenme ver algo acá Yo Si no me equivoco En las carreras Que hace falta Esa pieza No está No No Y completamente No 931 Campeones El PR necesario Este día Turbo Ruedas Y nitro Imagínense No tengo ninguna De las tres Porque esto es Caja de cambio Esto es SU Y esto es El motor Turbo Ruedas Y nitro Son las tres De abajo Y estas Que tengo acá Son las tres De arriba Ay ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver Me voy a ir Sin esto De verdad Esto yo sé Que lo puedo conseguir Yo sé Que la pieza Infrecuente No me va a ayudar Con el PR Como yo quiero Pero no importa En verdad Es necesaria Porque quiero Reconstruir Esa pieza Porque si consigo ¿Por qué lo quiero Hacer más que nada Campeones? Porque si yo consigo Más piezas Del De la caja De cambio No se las voy a poder Instalar Porque voy a estar Trabado Porque me va a hacer Falta esa pieza O sea Ok Si En las carreras Repetibles aparece Pero prefiero adelantar Y dejarlo listo Ahorita mismo necesito Un montón de crédito La verdad es que Para mí son exactamente Hoy es miércoles 1 y 12 de la tarde 1 y 12 de la tarde Quería tratar de publicar Esto lo más pronto posible Para dejárselos listos Para ya comenzar El día 7 Pero voy a tener Que esperar Más o menos Unas 3 horas En realidad Las 5 horas Porque necesito 2 tickets Para jugar Estas carreras Y 3 Para buscar crédito Y farmear Lo más que pueda La verdad es que No tengo una carrera En especial Para farmear Pero vamos a ver Que se hace Bueno Así que bueno Campeones Pausa Y vuelvo Cuando tengo Los siguientes tickets Ánimo campeones A ver Déjenme ver Algo de antes de irme Estas son las piezas Que tengo por el momento Si yo voy a conseguir Otra Seré muy feliz Ok campeones Tuve la suerte De poder conseguir Algo de crédito Así que Voy a gastarlo Para poder A ver Si para poder Instalar todo lo que tengo Así que vamos a comenzar 9.24 Tengo Necesito 9.31 Oye Hace un momento Un campeón Escribió Vamos a mandarle Un pequeño saludito Ya que fue Un mensaje Bastante interesante Denme un momento 9.31 9.31 El último día Está algo difícil Sobre todo La prueba 9 y 10 Porque te prestan Un BMW M5 Y los demás Carros Tienen más PR Torito W Con premio de plata Se puede crear el auto O necesita más piezas No campeón Bueno No tengo seguridad Felipe Rubilar Santana Porque Mira Esto es un hiper auto Y los hiper Casi siempre necesitan Más de 55 planos Aquí no vamos a ganar Perdón Más de 50 Aquí no vamos a ganar Son 50 O eran 55 En el momento A ver Si son 50 Más de 50 planos Y la verdad Y la verdad es que Para poder construir El auto Posiblemente Oye De verdad Subiste un punto Yo creo que sí ¿No? Bueno Subió a 9.25 Así que no No tengo seguridad Porque hubo una vez Hace mucho tiempo atrás Donde la categoría De premios Decía Si el auto Se podía desbloquear Esta vez no lo dice Solamente dice Que se va a ganar 10 en etapa plata Perdón 10 en etapa bronce Ah Te bloqueaste ¿En serio? ¿En serio? Bueno Qué mal Y 40 En etapa plata Así que Esto también se va a bloquear Qué barbaridad No importa Después que me ayuda A subir el PR Todo está bien 4.28 Excelente Muy bien 4.28 Esta sí va a reconstruirse Pero está muy bien No importa 4.28 A ver Necesitamos llegar A 4.31 Bueno Y tengo un par de piezas Así que Qué bueno Gracias 4.29 4.30 A ver Por favor Help me Help me 4.30 Me acabo de quedar En 4.30 A ver Qué me quedo acá Los kits Solo los kits Imagínense Más nada Señoras y señores Y tengo ahí una pieza Que me puede ayudar Así que vamos a jugar El ticket que tengo ahí El siguiente Me lo van a dar Exactamente En 19 minutos Y la pieza Que me van a dar aquí Bueno Ah y esa pieza Creo que A ver A ver A ver La verdad es que A veces se me olvida No es aquí abajo No disculpen Ando enredado Uy No me va a ayudar En nada En absolutamente Nada Bueno qué más No pero igual Quiero utilizar el ticket Para adelantar Ya me quedarían Dos carreras Miren la verdad es que Lo hubiera intentado Utilizar para buscar Crédito Y comprar el disco De freno que tengo allá Pero igual me voy a quedar Sin pieza Digo perdón Sin ticket Para jugar la carrera Lo que quiero es tratar De tenerlo Lo más adelantado posible De nuevo ustedes Que se pira otra vez No creo que ustedes Puedan contrarme Así que denme un permiso Y quédense atrás Que atrás se ve bien bonito Eso Ahí quédense Cuidado con esta vuelta Que viene acá Es muy peligrosa Si tomamos demasiada velocidad Boom Sabía que iba a pasar eso A ver No Uy Mejor que no pegó A donde era Pensé que me iba a quedar Ahí en el poste A ver A ver Rose 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 Que lástima Casi nada de crédito En esta carrera A ver Dice José Marino Restrepo Salazar Saludo campeón Les cuento que En el día 7 Se necesitan 953 Y 965 Para poder pasar Pero hasta el momento Está difícil Ya que por cada 3 piezas instaladas Te sube un punto Con el PR Son 16 carreras Para ganar el carro Espero lo logremos Amigos Gracias campeón Por tu buena energía No le hemos hecho Nada mal Si seguro que no Que le hemos dado A Sam Tiempo de Zora Para escapar En serio Por qué Por qué Escapar Por qué Nosotros no lo íbamos A reactar Hasta donde tenga Entendido 910 PR Ya lo di por perdido No te rindas Campeón Emilio Rivas Saavedra Un abrazo Campeón Ánimo Que si se puede A ver Tengo 4 mil Y algo Tengo una Que en realidad Si compro esto Miren si ustedes 16 de oro No Voy a esperar El ticket Y esta pieza A ver Esta fue la que vendí Hace un rato Miren A ver La puedo instalar Si Aunque no me da seguridad De que De que la logre Pero bueno Quien sabe Esa fue la misma Que vendí Para comprar la pieza Hace un rato Así que Oigan Casi no he hecho Las tareas diarias Ahorita me las voy a poner A hacer Ánimo Campeones Que si se puede Voy a cobrar Este Esto por aquí Para ir adelantando Señoras Y ganó España Ganó Señoras y señores Ganó España Ganó Portugal Oigan Que cool esa pieza Gracias Muy necesaria Ganó España Y ganó Portugal Así que Uy Está Está poniéndose Todo eso Bastante tenso Allá No Pausa Y vengo Campeones Un ticket más Campeones Tengo algo aquí En la tienda Que quiero ver Si puedo comprarme No me queda Casi nada de tiempo Así que no voy a demorar Aquí Vamos por esta carrera A ver que pasa De bueno Vamos a ver Vamos a ver A ver No creo que llegue A tiempo a la tienda Pero igual vamos a ver A ver que dice Espectacular Estamos siguiendo el coche Por la ciudad ahora mismo Sigue la ruta Que hemos marcado Colisionar Es inevitable ¿Sí? Ok ¿Por los del Underworld? ¿O será porque Creo que esta pista Tiene un pedazo Que no me gusta? No No es esta Pensé que era Es la que Ustedes saben Que al final Tiene un tipo De una vuelta Y que me hubiera encantado Hacer derrape aquí Pero El cronómetro No me lo va a permitir En verdad Miren como va Yo voy por aquí Ya debería de ir llegando ya Ahí está la colisión A ver A ver A ver A ver El nitro se quedó Se quedó el nitro Se quedó el nitro Uy Pensé que Pensé que el nitro seguía ¿No? No que se iba a detener De esa forma ¿Sí? Vamos a salir de aquí rapidito Bueno no hice a los 6.000 Así que 5.503 Imagínense ustedes Si esto no funciona Entonces Tendré que recoger Sí Ya reinicio acá Qué mal Y miren Si tengo otra de esas mismas piezas En la tienda La que me acabo de ganar Vamos a ver algo aquí Y hay una Y hay una Y hay una Vamos a ver No sé Estoy a un punto ¿Sí? A ver No perdón Disculpen No sí Sí Estoy a un punto Pensé que era 9.34 A ver No creo que lo hagas Pero si lo haces Qué mal Qué mal te portas No importa campeones Miren No tengo Más que esto Igual esto solamente Cuesta 500 Necesito 600 Para comprar una pieza Así que Esperaré el siguiente ticket Que es en 26 minutos Pausa y vengo campeones Ok campeones Tengo una piecita Vamos a intentar A ver si con esto Ya puedo Llegar al PR A ver A ver A ver Dime que sí Por favor Gracias Y hay algo triste Casi no tengo piezas Me queda un día y cuatro horas Para poder Completar este desafío Campeones Ahí está Casi completo ¿Sí? Así que ánimo señores Si yo puedo Que no tengo casi tiempo libre Ustedes que muchos Sé que tienen tiempo libre Pueden hacerlo Así que vamos a terminar Lo que es el día 6 Por el momento Y wow Viene el jaguar Con un PR más alto Que el mío Así que Me va a ir un poco mal Así que concentración A ver dice Ah no me ha dado tiempo De escapar Dice Creo que tengo un rastreador En mi coche Ha atravesado toda la ciudad Los criminales de Underworld Son un entretenimiento Constante para los principiantes No nos podemos permitir Estas meteduras de patas Ok No se preocupen Déjenme la misma Yo la voy a alcanzar No se preocupen Sam Aquí viene Junior Sam Aquí viene Junior Sam Contéstame Que ese auto Que llevas ahí También va a ser mío No te preocupes Sam Te me estás perdiendo No te veo Me preocupa Que te pierdas Sam Ok Sam Lo siento Lo siento mucho Pero creo que te vamos A atrapar a ti también Creo que podría haber Hecho mucho más Derrape Pero no La idea es ganar La carrera Porque en realidad Este video ya Se los quiero publicar Lo más pronto posible Si Para mí Hoy es miércoles 6.18 de la tarde Campeones Un punto de control De SF en la montaña En el mapa No ponían nada Ah miren Ya entiendo Porque ya Pero porque Yo lo hubiera ganado Sin problema Una estrategia De lo más gratificante Hemos estado Engañando al enemigo Todo el tiempo Hasta que ha llegado El momento perfecto Ok La satisfacción Es un lujo Que no está disponible En el campo de batalla Eso es verdad Y sigue intacta Por lo que veo Si no he dicho nada Lo juro Los de Underworld No saben nada Me ha salvado Justo de tiempo Frank ¿Qué hace este gato acá? Muy bien Puedes irte Ok Y tú Bien hecho Has demostrado Ser un buen recurso Ya puedes volver A la guarida de King Ok Está bien Ok campeones Día 6 Completado Ahora Me va a tocar Esmerarme Por el día 7 Señoras y señores Mejora de auto Y lingotes de oro Así que muchas gracias Por aquí voy Por aquí voy Día 7 Para alcanzar El oro Ahí están Los 40 planos Que les comentaba Que es solamente El premio actual Así que señoras y señores Gracias siempre Por todo su apoyo Gracias por estar aquí Gracias por ser parte De esta pequeña Pero gran familia Se les quiere un mundo Ánimos campeones Que si se puede A ver Tengo algo aquí No hay ninguna pieza buena Así que esto lo voy a hacer Dentro de un momento Para comenzar El siguiente capítulo Y ver hasta donde Podemos llegar campeones Campeones Algo también Que comentarles Recuerden Que para compartir Sus autos Y mandarles el saludo Ya para finalizar El desafío Vamos a hacerlo Por Facebook Yo les voy a compartir Una imagen Del Koenice Reguera Y ustedes en los comentarios Así que Todos Ojo al Facebook Lo van a colocar En sus comentarios Ya que creo que Va a ser mucho mejor Y ahí van a poder Comentar entre ustedes Todo lo que quieran Así que Saludos campeones Se les quiere un mundo Gracias siempre Por todo su apoyo Gracias por ver el video